En tanto, en Chiclayo, los maestros en huelga tomaron la carretera panamericana a la altura de la vía de evitamiento. La policía tuvo que usar gases lacrimógenos para repeler a los manifestantes. Más detalles a continuación. La protesta, esta vez del sute de Lambayeque, dejó de ser pacífica. Los huelguistas decidieron bloquear la carretera panamericana a la altura de la vía de evitamiento, perjudicando a miles de transportistas. Ante tal hecho, fue obligatoria la presencia de la policía para retomar el orden. Sin embargo, ante la negativa de los maestros de retirarse de la carretera, se tuvo que hacer uso de gases lacrimógenos para dispersarlos. Algunos maestros resultaron afectados y tuvieron que ir en busca de agua de los grifos. Sin embargo, un grupo de huelguistas continuó bloqueando la pista hasta la avenida Chinchaysuyo. La policía se vio obligada a retirar las piedras dejadas por los manifestantes. Pasada la tensión, se informó que no hubo detenidos. No obstante, para los siguientes días se esperan más medidas de lucha del profesorado en Lambayeque. Sí. Gracias por ver el video.